Hola gente, ¿cómo les va? Bienvenidos a mi canal, soy Jesús Amaya. En esta ocasión vengo a traerles y mostrarles de la línea KNA, saben que hace rato que venimos trabajando, tocando, grabando y viajando con los micrófonos KNA, estos micrófonos, estos piezos eléctricos tan buenos de Bulgaria, que la particularidad que tienen, la primera de todas las particularidades, es que no tenés que dañar para nada el instrumento, sea guitarra, sea banjo, sea ukelele, sea violín, sea millones de instrumentos que lo pueden encontrar acá en la descripción al pie del video, les dejo la página de KNA, pueden verla, es fabuloso. En este caso, estábamos probando hace un rato el SG-1, el micrófono, ¿se acuerdan? en el SG-1, ya lo probamos hace un ratito y acá nos quedó puesto. Miren si es práctico, si son prácticos estos sistemas, que para quitarlos, aflojamos las cuerdas, acabamos de aflojar las cuerdas en la guitarra, y ¿qué hacemos para quitarlo? Esto, bajamos y acá tenemos, este era el KNA-1, el que mostramos hace un rato, lo guardamos, y en este video venimos a hablarles específicamente del SG-1, y este es el SG-2, Steel Guitar, los modelos se clasifican así, es la S de Steel y la G de Guitarra, si ustedes ven guitarras de nylon van a encontrar NG, Nylon Guitar, en este caso así viene presentado en una caja, miren lo que es la caja, es un amor esta cajita, yo las guardo en las colecciones, son durísimas, están muy buenas, así viene la línea 2 de SG, el SG, en este caso KNA, acá viene con su manualcito, su manual de instrucciones, donde te dicen bienvenido, son una familia hermosa, divina, de Bulgaria, trabajan muy bien, y acá lo podemos ver presentado, bueno acá está el manualcito, como vimos, yo para los unboxing saben que soy un desastre, pero bueno, acá está, ahí viene, ve, ahí lo tiene, este es el clip para ponerlo en el cinto, el cable, que ya les voy a explicar cómo es, y acá tenemos los dos cables, y acá tenemos la vedette, vamos a proceder a quitarlo, ven que tiene, voy a volver a dejar donde va la billita, lo vamos a quitar, y acá lo tenemos, miren qué belleza, ahí está, madera, y ahí está el piso eléctrico, y tiene un control de volumen, ¿sí? Bueno, ¿cómo lo vamos a colocar? Aflojamos las cuerdas de la guitarra, no hace falta quitar las cuerdas, solamente aflojarlas, o sea, tenemos que, sentimos que se afloja la tensión, que esto nos permite tener, si tenemos tres o cuatro guitarras acústicas, poder cambiarlo de una guitarra a otra, lo empezamos a pasar para que pase por todas las cuerdas, ahí llego, llego hasta la sexta, vemos que está haciendo contacto en todas las cuerdas, ahí quedó, y ahora sí, el proceso que sigue, que es afinar la guitarra, una vez que afinamos la guitarra, solo nos queda conectarlo, y probarlo, yo sé que tienen muchas dudas, siempre me han preguntado, pueden ver, porque yo ya, hay varios videos ya que fui haciendo, que pueden haber visto que he hecho, de todos los modelos he ido probando, he ido probando de muchos modelos, de los de nylon los probé todo, de los de boca, vienen para la boca, de la acústica, lo hemos ido probando, y bueno, y nos quedaban, nos faltaron probar esta serie, que yo las hice en un vivo, pueden ver un video de un vivo, de una hora y media, dos horas, donde también las hemos mostrado, ¿sí? Ahora estamos afinando la acústica, y vamos a ver, cómo suena, a todo esto el micrófono, ya está listo para usar chicos, todos los demás, son demoras nuestras, de afinar, que cuando afinamos el instrumento, o sea, vemos el tiempo real, que nos llevaría, la otra vez, pero por qué no adelantas el video, porque si lo adelanto, no sabemos cuánto, vamos a demorar realmente, ya tenemos la acústica afinada, si se desafina un poquito, se abren a entender por qué, porque recién, le volvemos a ajustar las cuerdas, ahí la tenemos afinada, lista, ¿para qué? para conectar, el cable que trae, lo tengo también aquí, ya listo también, ¿no? desde otro, desde otro modelo anterior, entonces, ¿qué hacemos? conectamos directamente, y la otra conector, está, el conector grande, está conectado, al, en este caso, esté colocado, a la consola, y de la consola, al ecualizador, ah, vamos a probar el sistema, como estaba al principio, este, y acá, y vamos al, al ecualizador, yo siempre les recomiendo, que antes, si pueden usar un ecualizador, o cualquier pedal, de, de ganancia, que sea preamplificador, va a ser mucho mejor, porque son sistemas pasivos, entonces, vamos a darle volumen, no se asusten, tiene buena ganancia, vieron, notaron, que tiene una ganancia, hermosa, lo que podemos notar, es, escuchen esto, yo tengo acá, el sonido, de la guitarra, yendo a la consola, y ahora, voy a bajar el volumen, y escuchen el sonido, de la guitarra en sí, lo único que tenemos, es mucho, es más volumen, pero, a lo que yo me refiero, que el sonido, se traduce, porque todos estos micrófonos, se denominan, se les dice, transductores, no sé si ustedes, escucharon la palabra a veces, ¿no? ¿qué es lo que hace? traducir, y transmitir, el sonido, que se hace eléctrico, de un impulso eléctrico, lo vamos a dejar, ah, no estaba plano, vamos a dejarlo plano, 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 ahí está, está bien plano, si ustedes escuchan el sonido, ahí está bien nítido, ¿no? vamos ahora, a colocarle, el ecualizador, vamos a encenderle, el ecualizador, que recién estaba muy fuerte, el ecualizador, por eso sonó, ahí está, ahí yo le coloqué, un ecualizador, un ecualizador, previo, antes de, la consola, y si te asomas a ver acá, el ecualizador, está planito, está plano, no tiene ni graves, ni medios, ni agudos, entramos al ecualizador, del ecualizador, del ecualizador, vamos, vamos a levantar, un poquito más de ganancia, le vamos a dar, un poquito más de graves, un poco más de brillo, y agudo, en la frecuencia, de los 16.000 Hz, por ahí arriba, vienen los extremos, como verán, estoy saliendo yo, a dos monitores de estudio, dos monitores planos, con el ecualizador apagado, pero tiene ganancia, de sobra, tiene ganancia, entonces, para los que preguntan, ¿se puede conectar directo? se puede conectar directo, si en tu consola, o tu ecualizador, tenés un poquito de graves, por ejemplo, le damos un poquito más de graves, se puede conectar directo, le damos graves, o le cortamos agudos, se puede conectar directo, pero siempre, yo recomiendo, conectarlo, primero, pasar por un ecualizador, de todos modos, este sistema, es 100%, no invasivo, no sé si, hay una palabra, pero en realidad, te cuida tu instrumento, no tenés que romperlo, para nada, porque vieron lo que hicimos, no rompimos, absolutamente nada, lo dejamos colocado, el más, después si queremos, qué sé yo, nos vamos, guardamos la guitarra, y la dejamos siempre colocada, en la guitarra, y nos queda siempre colocado, de esta forma, guardamos la guitarra, ven la diferencia, este es el 2, y el 1, su hermanito, su hermanito menor, que está acá, es el mismo, pero sin la perilla de volumen, esto nos permite, también, que jugar en el escenario, subir y bajar el volumen, si yo quiero estar tocando, y le subo y le bajo el volumen, y el 1, y el 2, acá están los dos gente, hay miles de maneras, de amplificar las guitarras acústicas, y KNA, tiene 6 sistemas, yo ya voy a probarlo, ahora hice el cálculo, y son 6 sistemas, que lo veremos luego, en algún otro video, como les digo, sean felices, sigan tocando, elijan KNA, quédense tranquilos, pueden conectarlo directo, pero si ustedes lo conectan, por algún equipo anterior, van a tener mejores resultados, siempre, igualmente, el sonido es excelente, y natural, y nítido, si, vieron que no cambia, cuando bajamos el volumen, y escuchamos el sonido, natural del instrumento, sean felices, y nos vemos, suerte. y nos vemos, y nos vemos, y nos vemos,